Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer de traerles uno de los mejores discos de la historia, de los mejores discos de este siglo. Estamos hablando del genial, maravilloso y principalmente precioso Vespertin de Bjork. Un álbum que canta el mejor de Bjork, verdaderamente es el disco que define la carrera de Bjork, verdaderamente es el disco que está lejos de todo. Vamos a estar diciéndolo acá en el análisis, pero lo que vamos a ir adelantando es el disco más hermoso que escuché en mi vida. Bien, y ahora vamos a estar explicando por qué. Viejos, ¿quieren que sigamos con Bjork? Bueno, 100 likes en este video y seguimos con la discografía de esta islandesa preciosa. Ya con la portada le tienen que poner un like. Un 10 directamente con la portada preciosa, increíble, que transmite muy bien lo que es el disco y por eso me gusta tanto la portada. Bueno, haciendo un poquito de historia, mayoritariamente hay que tener en cuenta que Vespertin nace desde la idea de dos hombres. O mejor dicho, hacerle canciones a dos hombres. Uno por algo muy negativo y otro por algo muy positivo. Por el lado negativo, empecemos por lo malo, como se acostumbra. El que le dedicó parte de las canciones del disco es a Lars von Tiers, que es el productor de la película que hizo Bjork en el año 99, creo que era, ¿bien? Porque hubo maltrato en el rodaje, a Bjork parecía que le había vuelto loca, entre otras cosas que se cuentan. Yo acá no voy a decir nada fuerte porque verdaderamente no estuvo ahí, qué sé yo, qué sé cuándo. Y es algo que la verdad yo prefiero dejarlo de lado. Pero es entendible que Bjork haya nacido la semilla de Vespertin para contestar ese tipo de cosas. Y segundo, para el lado bueno, digamos, de alguna manera, es para el amigo Matthew Barney, ¿bien? Se enamoró de Barney, ¿bien? Te quiero yo y tú a mí. Se llevó a Bjork directamente. Y digamos que por eso Vespertin tiene unas letras tan pasionales, ¿bien? Hasta literalmente pasionales, ¿no? Las pasionales están dedicadas a este Barney, ¿bien? Y las del odio está el holandés 7, que 4 de, bueno, del Holanda del 2001. Entonces, medio como que acá empieza la idea de Vespertin. Hay mucha gente que cree que Vespertin es un disco lleno de mensajes ocultos. Que es como un disco que hay que analizarlo muy profundamente a nivel de letras. Porque Bjork estaba un poquito acá como con doble sentido. Según Bjork, y acá yo cuando los artistas hablan de esta manera de sus obras, yo mucho no les creo porque pasa el tiempo, tienen otra perspectiva y tratan de sacarle importancia y tratan que la gente cuando se pone muy pesada con algo, mira hacia otro lado. Pero Bjork siempre dijo que es uno de los discos más directos que hizo a nivel letrístico. ¿A quién le quieren creer si quieren seguir encontrando que tal frase quiere decir tal cosa? Bueno, problema de ustedes. Total, tiempo libre y pa' todo. No me digamos de ninguna manera. Lo que sí hay que entender que a nivel sonoro, este disco es la respuesta a un problema, problema que surgió a principios de siglo con la distribución de la música llamado Napster. Para todos aquellos que no sepan lo que es Napster, fue el primer programa del cual podías descargar música gratuita. Empezó siendo pirata y después terminó casi comercializándose. Y esto fue un antes y un después en la manera de consumir música en todo el mundo, en todas partes del mundo. Todo el mundo que tenía una computadora tenía Napster en el 2000, tenía Napster en la computadora. Porque desde ese lugar podías descargar música gratuita y disfrutar y no gastar un mango. Mientras hay algunos, algunos que no se preocupaban por hacer buenos discos y sí que puedan cobrar la música de mierda que hacían, metálica, en ese tiempo, digamos de alguna manera, Bjork tenía otra perspectiva. Tenía una idea de muchos más actuales, se podría decir. Bjork fue una visionaria en ese sentido. ¿Qué decía Bjork en las entrevistas cuando le preguntaban por Napster? Decía que era el futuro de la música. Decía que era inevitable que la música vaya hacia ese lado, vaya hacia las descargas digitales y que directamente lo único que había que ver era cómo comercializar eso. Que es verdaderamente lo que ocurrió, digamos de alguna manera. Entonces Bjork, de alguna forma, cuando se puso a trabajar con Vespertin, no hizo el disco pensando en llenarlo de matices para aquel que se baje el disco en Napster, pierda matices y tenga que escuchar verdaderamente el CD para disfrutar de Vespertin y qué sé yo qué sé cuánto. Porque recordemos que cuando se rispiaba en ese tiempo para poner en descarga un CD, perdía muchísimo calidad. Creo que el máximo era 128 KB. Vieron, KP y no sé qué mierda. Bueno, y ahora todas las plataformas de streaming creo que van a 256 o 320, ¿bien? Salvo que sea Astigal y ponga más. Bueno, y por ahí detalles al pedo. Pero en ese tiempo Bjork lo que hizo fue llenar de detalles al disco, pero repito, no para que los que lo descarguen en Porn Afters pierdan algo, sino que todo lo contrario, tuvo en la cabeza que cada uno de los matices que saque en el Alunz, en el momento de rispearlo, no pierda calidad. Por eso empezó a utilizar muchas más cuerdas, por eso empezó a utilizar arpas y todo lo demás. Bjork desde el pueblo, viejo. Bjork lo más grande que hay. Con Bjork vamos a la guerra, viejo, y la ganamos. Bien, entonces, empezó a pensar eso porque literalmente ella veía, también lo dijo en una entrevista, que en el año 2000, en el año 2001, 2002, Internet ya estaba metido dentro del subconsciente de la gente y de lo que consumía la gente. Recordemos que no es cuando nace Internet y se empieza a ser masivo, al menos en Estados Unidos, que eso fue desde el 97 para adelante, 96 para adelante. Acá ya el Internet estaba establecido, no al nivel de lo que está establecido ahora, pero cualquiera que tenía una computadora tenía Internet, bien para que se den una idea. Bueno, y desde ahí nace el sonido de Vespertin. Es increíble que esto sea así, porque verdaderamente Vespertin es el disco con más detalle, por metro cuadrado, que yo escuché en mi vida. O sea, cada nueva escucha encontrás algo diferente. Cada nueva escucha encontrás una voz que no escuchaste en la segunda escucha, la escucha 2525 que le diste al disco, ¿no? Y eso hace que Vespertin sea una experiencia cada vez que lo escuchás. Ahora bien, vamos a meternos en el análisis y vamos a dejar de hacer historia. Lo único que voy a decir más es que este disco en particular tiene muchos sonidos que no son trucos de estudio, sino que literalmente son los sonidos grabados en estudio, ¿bien? No es que sacaron a ver, poneme el ruido de un martillo que sacaste de la pista tal. No, hacían el ruido de martillo en el estudio. Aropin Floyd de Dark Side of the Moon, ¿bien? Bueno. No más, no más. No more, no more. Vamos a decir lo que pensamos de Vespertin, que es un disco que hay mucha tela para cortar. Para muchísima gente, creo que para la gran mayoría, Vespertin es el mejor disco de Vespertin. Para la mayoría, Vespertin es como el cierre de su mejor etapa. El cierre de lo que conlleva lo que hay que escuchar sí o sí de Vespertin. Va del debut, va de post, va de homogénic y va de Vespertin. Si a mí me preguntan, si a mí me preguntan más que un cierre, es el comienzo de algo, Vespertin. Vespertin es el disco con el cual arranca la nueva Björk. No por el cambio de siglo solamente, no porque es en el 2000, no porque haya hecho algo completamente diferente a lo que venía haciendo, sino que verdaderamente desde acá, Björk no evolucionaría muchísimo más o no daría esos saltos de gigante que da disco por disco. Porque en Vespertin se podría decir de alguna manera que empieza a estandarizar su sonido. Sonidos de cuerdas, sonidos muy atmosféricos, mezclados con un poco de bases de música electrónica, pero mayoritariamente ese iba a empezar a ser el sonido definitivo de Bird. Sonido que ya habíamos empezado a ver en homogénic, pero homogénic era como una especie de resumen de todo lo que había hecho hasta ese momento. Era un disco más agresivo cuando tenía que serlo, era un disco que buscaba sorprender un poco más. Vespertin es un disco muchísimo más seguro. ¿A qué me refiero con eso? Vespertin no busca sorprenderte como Pluto, pongamos, de homogénico. Vespertin no es un disco que intenta agarrarte del cuello y llevarte a volar por diferentes lugares como hacía Yoga del disco anterior. Vespertin es un disco que no es que juega a lo seguro, pero la base es ser un disco precioso, preciosista, un disco que busca los detalles, pero los detalles no para que sea una especie de montaña rusa de sensaciones, sino que todo vaya hacia lo sentimental, que todo vaya hacia lo que te puede sorprender de que cada canción escala a ser más hermosa que la otra. Y hay un logro impresionante en Vespertin con eso. Hay un logro maravilloso, que es mucho más difícil que hacer que lo que busca con homogénic. Es un disco menos variado, pero al mismo tiempo que sabe más lo que quiere con homogénic. Ahora, ahora yo debo reconocer que a mí mayoritariamente me gusta más homogénic, por lo que dije anteriormente, que lo que me dice Vespertin. Pero cuando vos estás en un momento en el cual Vespertin te compra con esa bella atmósfera que tiene, esa creación de diferentes capas y ese avance evolutivo que tiene el disco per se, a vos te terminas encontrando con uno de los mejores discos de todos los tiempos. Tenés que estar en ese humor también, digamos, ¿no? Homogénic es más para todos los días. Vespertin espera un momento concreto y determinado. Eso lo hace mejor, eso lo hace peor. Y lo que es mejor o lo que es peor depende de cada uno. Yo vuelvo a repetir, yo casi siempre prefiero homogénic. Pero Vespertin, ahí. Lo que me ocurre también con Vespertin, debo serles sinceros, miren qué linda la contraportada. En mi nilo se escucha una locura, chicos. En mi nilo se escucha una locura. Yo les recomiendo, si tienen que comprar un disco de Vespertin y tienen la posibilidad de comprárselo, comprense en Vespertin. Es el que mejor se escucha de todos. Pero también hay que decir que Vespertin es un disco en el cual también Vespertin, a nivel vocal, empieza a saber cómo utilizar verdaderamente su voz a nivel técnico. Y acá voy a decir algo en particular. Yo no quiero defender ni atacar a nadie. Al menos a compañeros de plataforma. Ustedes saben que los compañeros de plataforma yo los respeto mucho porque mayoritariamente no los consumo. Y estaría hablando al pedo. Pero hay uno en específico que no lo nombro porque no me acuerdo el nombre. Literalmente no me lo acuerdo. que le pidieron. Es un chico que analiza cantantes. Su contenido es analizar a cantantes porque creo que él es profesor de canto. Que se yo, que se cuento. Bueno. Y le pidieron, le pidieron, le pidieron que hable de Bjork. Bien. Él no había escuchado a Bjork. Él lo dijo en el video. Yo nunca escuché a Bjork. Bjork y escuchó un recital en vivo o una presentación de su etapa de post. Creo que era. Post. ¿No? Y dijo desde ese punto, desde ese momento, que la voz de Bjork, Bjork no sabía cantar. Bjork rompía la voz. Se iba a quedar sin voz muy rápido. Que tenía que aprender ciertos fundamentos porque veía que era un diamante en bruto la voz de Bjork. Algo por el estilo, hijo. Lo que lo mataron al pibe. Porque primero, le pidieron que hable de alguien. Dijo lo que opinaba y lo mataron al chabón. ¿No? O sea, ustedes tienen que entender que si ustedes piden algo, no tienen que esperar lo que ustedes quieren escuchar. Es más interesante escuchar una voz disidenda a lo que ustedes piensan. Y aparte, se notaba que el muchacho no había escuchado nunca a Bjork y lo dijo. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto e intento ir para este lado? Porque a nivel vocal, Vespertin está muy lejos de lo que había hecho Bjork hasta ese momento. Ya se había notado en homogénico un cambio. Pero acá, la descoce completamente y se nota que a nivel técnico, con lo poco que yo sé de ese tema, está mucho más segura con su voz. Y seguramente, todos los giles que mataron a ese pibe, ese pibe tenía razón porque debe haber aprendido a cantar no ha aprendido, pero debe haber aprendido fundamentos técnicos para ser mejor cantante Bjork para este disco. y eso se nota muchísimo. Ahora, lo del pibe ese, nadie le va a ir a pedir perdón. ¿No? Digamos de alguna manera. El que sepa del video que estoy hablando y del pibe que estoy hablando lo ponga abajo en los comentarios. Porque yo banco a la gente que tiene huevo en internet. ¿Bien? Bueno, digamos de alguna manera. Porque acá vocalmente, Bjork, la descoce como le da también. Nada más, hace tan buen trabajo Bjork en este disco que Médula después la base va a ser esa. ¿No? Digamos de alguna manera. Y vos te das cuenta que es la misma cantante pero mejoró muchísimo a comparación de post. Bueno, ya me hicieron calentar, ya no tengo más ganas de hablar del disco. Si es un disco hermoso y me caliente... Yo había apostado que en un disco que no me iba a calentar es imposible no calentarse con Vespertin. Es imposible, si es hermoso. Y me calenté igual la canción sentó. Bueno, no importa. Vamos directamente a seguir hablando de Vespertin y vamos de canción por canción y díjense el dejo de Che. El disco arranca con la genial Hidden Place. Es increíble que Hidden Place no sea el mejor tema del disco. O sea, me atrevería a decir que es casi inhumano porque es una canción perfecta. Desde las bases empieza con unas bases muy halo radios en algún sentido o radios también. Creo que Björk y radios que se... Cada uno, ¿no? Pero mayoritariamente lo que es increíble es cómo va sumando tensión esa base con la voz de Björk para llegar al estribillo. Que el estribillo al mismo tiempo no necesita ser rimbombástico porque la tensión ya estaba creada dentro de los versos y cuando llega es como que todo todo fluye de una manera que solamente un disco hermoso como este puede lograr ese nivel. ¿Bien? Este tema Hidden Place es asombroso. desde la utilización de cuerdas que a mí me parece una maravilla y todo lo demás que encierra el tema alucinante. Después viene Cocón. Cocón es un tema minimalista. Tema que es más presentación de lo que va a ser el disco que de lo que es el tema anterior. ¿Por qué? Porque mayoritariamente las canciones juegan mucho con lo que no tienen más que con lo que tienen. Y eso es algo que en este disco funciona muy bien porque más de una base más de la voz de Bjork y más de algún detallito que aparece por ahí crea todo el tema y a vos en la cabeza eso te crea unas imágenes muy potentes muy poderosas muchas veces menos es más. Y en este caso Bjork lo que hace es quitarle elementos al tema para que vos en tu cabeza rellenes con imágenes que ayuda a que el tema tenga una un vuelo diferente un vuelo distinto. Cocón para mí es un tema Cocón Bocón ¿bien? Un mexicano de haber hecho este título. Acá viene un dúo de canciones que ve una hacia atrás y una hacia adelante literalmente la tercera que se llama It's Not Up To You es la canción más homogénica de todo el disco para mí es un tema que el estribillo hace acordar a los momentos más poperos por decirlo de alguna manera homogénica y hasta por ahí de pos pero con una base que es claramente Vespertin ¿bien? Esa base electrónica con algunas cuerdas que aparecen por ahí con algunos fundamentos que van saliendo y van entrando y hace una canción que mucha, mucha, mucha banda de los 2000 hubieran matado por hacer pero ¿saben qué? hay una que andan dando vueltas por ahí mamita lo único que hacía es me iban para atrás vuelven para atrás nada vuelven para atrás y decís bueno a ver psicodelia pima a ver garage rock pima y vamos a poner dos o tres cosas vamos a cambiar dos o tres melodías y sacamos el tema ¿no? bueno y después venía Hundo que Hundo es tranquilamente un tema que podría estar en Médula que Médula tal vez el mejor tema del disco hubiera sido porque acá toman una importancia muy fuerte pero extremadamente fuerte las voces y los coros y los coros hacen que la canción sea un no creer no creer entiendo que para el que no le va este estilo sea uno de los temas más flojos de Best Parting porque he escuchado a mucha gente que ama el disco y Hundo me dice bueno acá empieza un poquito que no es un disco de 10 por este estilo de temas para mí no es un disco de 10 Best Parting pero todavía faltan los temas que lo hacen un poquito no como un poquito pero es un tema su igual este en particular en el próximo tema que se llama Pagan Pagan Poetry bien es una canción que ya empiezan a aparecer los matices más determinantes más fuertes instrumentales que marcan a Best Parting diferenciándolo de todo lo que había hecho Piorca hasta ese momento porque que es como una especie de arpa sintetizada teclados que se van mezclando y que van haciendo una canción que mayoritariamente a nivel melódico está buena pero lo importante es lo que pasa alrededor de la melodía lo musical y yo cada vez que escucho este tema encuentro un detallito que se me ha perdido una cosita que antes por ahí estaba y yo decía bueno está bien pero me termina encantando y me termina enganchando mucho más al tema son detalles que hacen que el disco huele más que cualquier casi otro disco de Björk bien y después viene Frosty que es una canción debe estar dedicada a Subcero que es de donde saca los soniditos están hechos todos en soniditos naturales un tema instrumental muy bonito la duración es lo que más gusta del tema que sea un tema de no más de dos minutos hace que sea como una especie de interlurio dentro del disco y que le venga muy bien para respirar literalmente y Frosty es la conexión para uno de los de las mejores canciones de la carrera de Björk para mí y es una canción que es como una especie de manual de la Björk que iba a venir después que es Aurora Aurora es un tema fantástico principalmente por las voces y a ver chicos es yo creo que acá tiene mucho que ver las raíces de Björk vos te pones a pensar buenas voces dentro de lo musical y según de donde salga cada uno termina demostrándote que buenas voces van para diferentes lugares como toda la música como hasta la instrumentación pasa por esto pero Björk creo que es donde más se escucha más disnuda su folclore bien islandés y hace una canción que solamente ella podría hacer a mí cuando verdaderamente me pasa que cuando una artista viene de un lugar determinado del mundo y muestra sus raíces folclóricas desde un lado no tan obvio a mí me termina volando la cabeza y por eso Aurora me parece de lo mejor del disco Vespertin y es increíble que no sea el mejor tema del disco vuelvo a repetirlo porque todavía falta para el mejor tema del disco y después viene una de las canciones que son las que a mí me hacen preferir un poquito más homogéne ponen un poquito más por encima que es han hecho Ann Stain no hice demasiado esta canción está bien es una canción atmosférica que al mismo tiempo para mí es extremadamente larga y no dura tanto dura 4 minutos en el cual ya escuchar la voz de viol le da un plus a casi cualquier canción pero acá no ocurre nada no es como la canción la segunda bien como Cocón que es una canción que busca luego el poco contenido musical para crear imágenes en tu cabeza en este caso para mí si es lo que buscan no lo consiguen porque musicalmente no es tan interesante como Cocón bien me ocurre eso con esta canción en sí lo mismo podría decir con la que sigue con Zoom Zoom in my mouth ¿no? me parece que es una canción que literalmente lo bueno es la voz de viol como se utilizan las cuerdas en esta canción es un poquito más rica en ese sentido pero en lo compositivo mayoritariamente sufre estar en un disco tan bueno como yo como Vespertin bien si este tema hubiera estado en eh vulcura vilcura como era en ese no hubiera sufrido tanto de la diferenciación de calidad compositiva entre un tema y otro bien también tiene mucho de eso Vespertin pero después viene un tema impresionante como es que difícil leerlo esto a ver miren ustedes se creen que yo puedo leer esto estos son los títulos de las canciones y tengo la PC a 250 metros por eso Arzun se está quedando ciego espero un poquito que voy a leer bien Heirloom Heirloom es las bases de Heirloom tal vez sean las mejores bases de todo el disco esta canción son las bases melódicamente Bjorka hace un trabajo fantástico para realzarlas pero el objetivo es realzar esas bases para hacer una canción que te huele el marulo te huele te rompe la cabeza este tema es alucinante maravilloso el trabajo de la línea de bajo y todo lo que ocurre en el alrededor de esa línea de bajo y aparte es una línea de bajo media sintetizada impresionante maravillosa después viene para mí el tema que menos me gusta del disco que es esperen Arm of Will Arm of Will más acordada Good Night de los Beatles que quiero que le diga ese es un gran problema que tiene la canción porque digamos acá lo tenemos por suerte tenemos un cantante digamos tenemos un cantante que más o menos la mueve no tenemos un ladrido acá bueno pero en este caso digamos de alguna manera es la canción que tal vez por la posición en el disco pase que uno bueno ya está ya escuchamos que Björg intentó sorprendernos con cuerdas con detallito con esto y aquello la melodía hay una interpretación increíble de Björg detrás donde muestra definitivamente que había evolucionado como cantante pero la canción en sí ¿no? y después viene para mí el mejor tema del disco y el mejor tema que cierra un disco en los 2000 tranquilamente puede ser de todo lo que escuché digamos de alguna manera puede ser tranquilamente que es Unison ¿bien? todo es perfecto en Unison es el tema presentación para mi Bebé Espertín que está a lo último me parece una decisión arriesgada pero muy 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 bien decidida en el cual digamos de alguna forma Unison une todo lo que tiene que ver el álbum melodías increíbles el estribillo hay una repetición de estribillo después de un momento en el cual la canción entra en una especie de lugar medio electrónico que vos decís sin palabras son temas que a ver es caer en lo obvio hablar de de este tema Unison es decir lo que ya se dijo 2000 millones de veces de este tema ¿no? que verdaderamente también hay que entender que vio que está en el mejor momento melódico también dentro de lo que son sus composiciones y eso a Espertín le viene muy bien y el ejemplo perfecto de esto es este tema en particular ¿no? un tema que alucinante alucinante en todos los aspectos punto y así termina la obra de arte que es Vespertín el mejor disco de Björk es que lo diga yo no tengo ningún problema el que conecte siempre cuando escucha Vespertín yo entiendo que sea un disco no de los favoritos de Björk sino directamente uno de los favoritos de su vida porque tampoco es que necesites un estado de ánimo concreto para Vespertín pero si tenés que estar muy abierto a la belleza que tiene este álbum ustedes saben que la belleza muchas veces según decía Goku andás a ver no me acuerdo tal vez Goku lo dijo en un momento de inspiración mientras le pegaba un piñazo a Freezer dijo que la belleza es algo que hay que estar preparado para adaptarse a ella y vivirla de una manera ¿no? y no siempre ocurre eso cuando vos te enfrentás a algo tan bello y con Vespertín a mí me pasa un poquito eso terminamos con filosofía de Dragon Ball sí señoras y señores y así lleguemos a los cielos para seguir con Björk pongan abajo qué canción es su favorita qué sé yo que obviamente va a ser Unison ¿no? y si no es Unison lo bloqueo directamente bueno nos vemos boys hasta luego discaso impresionante y se vienen cosas bonitas dentro del canal no tan lindas como esta